En estas instalaciones no hemos podido encontrar a nadie a lo largo de esta mañana. Están vacías, por aquí no aparece nadie, mientras que tanto los alcaldes de Menjibar como de Jabalquinto intentan a lo largo de esta mañana establecer qué medidas van a llevar a cabo para solucionar este problema. En alrededor de 5 hectáreas se apilan en un lado y amontonan en otro más de 100.000 neumáticos. Están en el término municipal de Jabalquinto, pero el municipio que se ve al fondo es Menjibar. Aquí habitan unos 10.000 vecinos y muchos de ellos están preocupados después de conocer lo que ha ocurrido en Seseña. Pues claro que puede afectar, lo mismo que ha ocurrido en Seseña, exactamente igual, y creo que es un peligro. Porque el problema de contarme y decir, no, hace falta todo, afecta toda esta comarca. Todo es muy malo, es decir, la verdad. Si lo que es malo, es malo para todo el mundo. Sea de Jabalquinto, sea de Menjibar, sea de Linares. Lo que está mal, está mal. De a quien sea. Lo cierto es que este cementerio lleva más de 19 años funcionando, a pesar de que carece de la licencia de apertura. Consta que en el año 2006 un informe de la Diputación Provincial requería a la empresa propietaria para que estableciese las medidas de seguridad requeridas por la ley para este tipo de actividad. En cambio, la Delegación de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fueron menos restrictivas. El cementerio está situado a 200 metros del río Guadalquivir y a menos de 2 kilómetros de Menjibar. En caso de ocurrir algo similar a lo de Seseña, no solo el río se vería afectado, sino también gran parte de este municipio.